Los niños están en Alegría, son contentos de los camiones, con tan conocidos, con esos alimentos de verdad, suma de la patrónica, de por la entregada, la nueva, son de la pelada, del Patrimonio de Cicu, que abarca las 9 de la patrónica. Ahí están las damas, con el voluntario de la física, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.